Pueden llevar este que es el más reciente libro, obviamente Postmortem, de Gabriel García Márquez, para que lo tengan, así que nos llaman y les decimos las tres palabras. Qué buena manera de celebrar el Día del Idioma Alejo. Así es. Con este regalazo y vamos a hablar de un proyecto muy lindo que creó Natalia, junto a cinco amigas, se llama Arroparte. Arroparte. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Y tú muchas gracias por la invitación. Con todo el amor del mundo. Qué rico estar en este programa. Empecemos contando qué es Arroparte. A mí el nombre me encanta, me da como así, como calorcito con este frío, Arroparte. A ver, ¿de qué le trata? Arroparte es un grupo creado por seis amigas, hace dos años y medio, que fue, mejor dicho, la tarea más difícil del mundo, el nombre, pero el nombre es muy lindo, entonces lo creamos hace dos años y medio. ¿Cuál fue el segundo? ¿Cuál fue el segundo? ¿El que no quedó? ¿Era Arroparte o Ropa con Amor? Ropa cariñosa. No, teníamos muchos. Teníamos granito de amor. No, granito de amor no funciona. Pues teníamos muchos nombres, pero... Escoyeron el mejor. Sí, además existían muchos. O sea, todos estaban... En cambio Arroparte no existía. Pero ¿qué es Arroparte? ¿De qué es Arroparte? Entonces, juntaron seis amigas, dijeron, ve, ¿por qué no montamos algo que se llama Arroparte? Pero ¿qué es Arroparte? Veníamos de otro grupo, ¿cierto? Anterior, ahí nos conocimos todas. Y el grupo era muy grande, era como muy difícil de hacer las obras porque éramos muchas. Entonces, llegó un momento en que nos separamos. Cada uno por un lado, cada otro por otro. Pero entonces, de las seis, tres viven en Río Negro, tres vivimos en Medellín. Y así fue como empezamos. Y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y ya se nos han unido más de 80 personas al grupo. Claro, ¿qué hacen en Arroparte exactamente? Bueno, en Arroparte, como el almacén lo tenemos en La Ceja, en la vereda El Capiro. Nosotras, como veníamos de otra fundación y tenemos muchas amigas en Oriente, inclusive tenemos muchas conexiones con Oriente Solidario. Entonces, nos recogemos cosas que le sobran a las personas en la casa. ¿En cuánto ropa? Ropa, toallas, ropa de cama, todo lo que te sobra, inclusive muebles. Entonces, nos regalan cantidad, nos regalan en todos los estados, nuevos, malos, regulares. Entonces, nosotros los clasificamos. Los que son muy buenos, las cosas que nos regalan, que son muy buenos, que están en muy buenas condiciones, las vendemos en el mall de Llano Grande. Porque allá siempre nos invitan. Hacen más ferias y una cantidad de cosas. Allá vamos a ferias en el mall de Llano Grande, en El Retiro. Hemos estado también en Santa Fe de Antioquia. Y en esas ferias son como más... Pero entonces, obviamente, son muebles más económicos de lo que encontraría yo. Ah, no, obviamente. En un almacén. Claro, porque son de segunda. Claro, claro. Pero hay unos que son prácticamente nuevos, entonces, pues, obviamente, mucho más baratos. Sí, allá llevamos mesitas, llevamos ropa, zapatos, muchas veces están con tiquetes, están nuevecitas. Entonces, obviamente, una camisa, por ejemplo, nueva, se puede costar de 10 mil a 30 mil pesos. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Una de las camisas que ustedes de Arroparte? Nuevas, nuevas. Uy, no, no, no. Son muy baratas, precisamente por eso. Cuando uno normalmente paga, puede pagar, ¿qué? ¿100 mil pesos por una toma? O allá las vendemos súper baratas y en muy buenas condiciones. Bueno. ¿Y a quiénes se están ayudando? Bueno, entonces, ya te cuento. Entonces, tenemos con esa platica y con... y bueno, hablamos primero de eso. Con esa plata nosotros hacemos obras sociales, pero no nos estamos encasillando en un grupo especial, ni en... no nos encasillamos en nada porque vemos las necesidades de las personas que hay demasiadas, demasiadas, demasiadas. Entonces, por ejemplo, nos llega un caso, nos dicen, vean, necesitamos una silla de ruedas para una señora que vive en tal parte. Entonces, se las damos. Repartimos mercados también cada semana o cada 15 días repartimos más o menos de 5 a 8 mercados. Oiga, qué maravilla. De unos casos que nos da un instituto para el dolor, que nos da unos nombres de unas personas que son pacientes terminales, personas que no pueden ya literal salir a la calle, muchas veces viven solitos o tienen unos traumas de vida muy, muy grandes. Entonces, les hacemos los mercaditos y nosotros se los mandamos a las casas también. Allá mismo en el ropero que tenemos, que tenemos el centro educativo del Capiro, les ayudamos mucho también a los niños con los uniformes, con los útiles, participamos de las ferias del libro. Estamos yendo ahora a los municipios también. Hemos ido a Concordia, hemos ido a Titiribí, vamos a ir a Venecia, ya nos han invitado a salgar. Qué maravilla. Oíste, yo por ejemplo, yo por ejemplo que me engordé después de que me casé y todavía tengo un poco... Es que no, es que casarse engorda, en serio. A mí no me parece. Es que a las mujeres nos alcanzamos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Casarse engorda? Y no lo estoy diciendo desde lo negativo. El amor engorda. La buena vida, que la esposa le ha hecho una comida deliciosa, entonces engordé y dejé un poco de camisas que ya no me sirven. Ay, regalánlas. Ahorita me vas a contar dónde te las regaló. Por favor, todo. Pero antes vamos a recibir a María Belén, que está con otro. María Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué es ese nombre tan espectacular, María Belén? Es espectacular. María Belén, te cuento que si mi hijo hubiese sido niña, se iba a llamar Belén. ¿En serio? Divino el nombre. Sí, me encanta. Creo que es muy lindo, dicen que sí, pero yo cuando yo era niña yo sufría porque yo vivía en Belén, entonces me hacían bullying, pero en ese tiempo no se llamaba bullying, era para mí un tormento. Y yo le decía a mi mamá, mamá, usted casi me pone pesebre y mi mamá me contestaba, es el nombre más lindo que tengo. Entonces, María Belén está en Belén y todo el mundo, guau, guau, es que uno sí se reía de una bobada, María Belén. De una bobada. María Belén, ¿cómo te iba en español en el colegio? ¿Te iba bien, te iba mal? Súper bien, me encanta, a mí me encanta la literatura, me encanta. O sea que te quieres ganar el libro de Gabriel García Márquez. Sí, total, claro que sí. María Belén, esto es muy fácil, esto es muy fácil. Yo te voy a decir tres palabras, rápidamente las vas a deletrear, o sea, te digo agua y me decís A, G, U, A, de una, ¿listo? Listo. Bueno, voy con la primera, voy con la primera. Escasez. E, S, C, A, Z, E, S. Ay, querida, no es con Z, es con S, E, Z, pero ¿sabes qué? Vamos a darle otra oportunidad. Sí, por favor. Bueno, pero ya sabes, escasez es con S, E, Z, escasez. Termina en Z. Sí, vamos con la otra. Fácil, fácil, María Belén. Cohesión. Cohesión, bueno, C, O. H, E, S, I, O, N. Muy bien. Buenísima, buenísima. La segunda, conexión. C, O, N, E, X, I, O, N. Buenísimo, buenísimo. Y la última, la última, María Belén. ¿Más? No, una solita, es que te equivocaste la primera, querida. Sí, te dimos otra oportunidad. O pues, la última, excepción. Excepción. Sí. E, X, C, E, P, C, I, O, N. ¡Muy bien! María, María Belén, buenísimo, buenísimo, María. María, no nos vas a colgar, por favor, porque mañana en la tarde puedes venir aquí a Telemedellín, nos haces la visita de una vez, conoces el Canal Parque. Y te llevas este libro para que te sentes en el Canal Parque a leer lo que es maravilloso nuestro Canal Parque y pues aprovechas y lo lees de una vez. ¿Listo? Qué maravilla, muchas gracias. Hermosa, gracias, gracias por llamar. Estaban difíciles esas palabras. Estaban complicadas, pero María Belén es una berraca. Bueno, entonces la gente que está viendo a esta hora y dice, oíste, pero qué tan bonito lo que hace esta gente, cómo hay de gente que en serio se dedica y gran parte de su vida a ayudar. Es que a mí me parece increíble, ¿verdad?, que haya personas que no dediquen ni siquiera un minuto de su vida a ayudarle a alguien. Ustedes lo hacen no un minuto, sino muchísimos. Si yo tengo unas camisas de cuando era flaco, esbelto, bello, peludo, hermoso, y me convertí en esto, ¿a dónde las llevo? ¿Cómo funciona eso? O las llevas a alguna casa de nosotras, o al ropero, o te la recogemos. Ah, o sea, ustedes ahorita... Van hasta la casa, o alguna de nosotras se la recogen. Ahorita nos hace el dato. Y lo más lindo, Alejo, es que no ayudan como un grupo específico de personas, sino que van viendo qué necesidades hay, qué casos tienen, el amigo del amigo necesita algo, entonces ahí están ustedes para ayudar. No, es que los casos nos resultan así. Cantidades, inclusive lo que estamos haciendo ahora, nos vamos para los pueblos, nos paramos allá en el atrio de la iglesia, obviamente con la autorización del alcalde y del sacerdote. Allá nos tienen organizada una cartita súper buena, llevamos un montón de cosas, y fuera de que le ayudamos a la gente de allá, los campesinos, las personas que para ellos es muy difícil comprar unos pantalones, unos que tienen 50, 60 mil pesos, allá se los vendemos a 5 mil pesos, 2 mil pesos, 6 mil pesos, fuera de que les ayudamos. Esa platica que recogemos... Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con eso? ¿Eso es para el bolsillo de ustedes ahí por el trabajito tan duro, no? No, no, no. Nada es para nosotros. Toda esa platica se va para el hogar de los ancianitos. ¿En serio? Bien sea, por ejemplo, en Titiribia nos dijeron, no me den plata, con toda esa plata vayas para el supermercado, que nos fuimos para los varios supermercaditos del municipio también, les hicimos el mercado hasta por el último pesito y se los llevamos al hogar de la tercera edad. Mucha gente, Alejandra, mucha gente todo el tiempo dice, oíste, yo quisiera ayudar, yo la otra vez dicté clase de inglés a un hogar de viejitos, los abuelitos les enseñan inglés y lo puse en mis redes y alguien me dijo, Alejo, yo quisiera hacer algo así, yo no sé inglés ni hice nada, pero ¿cómo hicieron uno para ayudar? Pues aquí está una muy buena opción. No, es que sabes que es que la vida nos ha dado tantas cosas que la política de nosotras es que nosotros tenemos que devolverle a la vida todo lo que nos ha dado. Inclusive muchas de nosotras no nos hemos pensionado, yo por ejemplo no me he pensionado todavía, a mí me faltan dos años. Pero es que vos estás muy pobre, esos 35 años que tenés que tener por encima. Gracias, muy amable, ¿te querés tomar un 35? No, pero por favor. Pero sí. Pero sacas un rato de tu día a día, de tus responsabilidades. Lo sacamos mucho y pues yo trabajo independiente y la mayoría de nosotras trabajamos independiente, manejamos nuestro tiempo, pero es un trabajo muy lindo y es un trabajo, vamos al ropero por ejemplo dos veces a la semana, abrimos los miércoles y los sábados. Y pues en un horario que todos los campesinos, la gente de la vereda, los floricultores van y nos compran, eso es una cosa divina porque por eso te digo fuera de que la platica va para horas, también les ayudamos a la gente de las veredas. Vea, yo le tengo una persona que las va a nutrir porque tiene un ropero de aquí hasta donde termine el canal, véala. Excelente, ahí se la tengo, dígame dónde la recojo, ahí se la tengo, esa mujer tiene ropa hasta papear para arriba. Las mujeres tienen mucho chechere, yo creo que sí, honestamente y verdad, vea. Yo tengo este blue jean desde el primer día que empezó el programa, hace como un mes y todos los días me lo pongo. Ah, no, no, ya se va a ir a comprar otro, mañana lo recojo. Natalia, y sabes que lo más lindo de este proyecto también, que ustedes le dan una segunda oportunidad a la ropa y nosotros acá en Tomando el Algo hemos hablado muchas veces de la moda circular, de ser más conscientes a la hora de comprar, de apoyar la sostenibilidad, porque la industria de la moda es de las industrias que más contamina el planeta. Y muchas veces decimos, no, esta camisa no me la quiero volver a poner y la tiro a la basura y compro otra, en vez de darle otro uso a esta ropa y otra persona la puede usar más veces, muy importante eso. No, inclusive, mira, la ropa que está en muy mal estado. ¿Te llega? ¿Te llega ropa en muy mal estado? Claro, se la regalamos a unas monjitas y se va para Tierra Alta, Córdoba, y se va para la costa. Primero, primero que todo, ¿quién da ropa mala? Muchas. ¿En serio? Voy a regalar esta ropa, tiene un roto y de aquí a aquí lo voy a donar. Hombre, no, por favor. No, hay gente que nos da muy moteadita, rotica, manchadita, pero todas se las recibimos. ¿Algún uso se les da? La importancia es que se limpia. No, es en serio, te lo juro. ¿Algún uso se les da? La mandamos para Tierra Alta, Córdoba, tenemos unas monjitas que les donamos y les ayudamos también con muchos casos, ellos también se les mandan pañales y se les manda droguita. Para muchos enfermitos que tienen, son unas monjitas de la cardiovascular, de la cardiovid, entonces, y tenemos otra señora, una compañera, nosotros que tienen también conexiones con Tierra Alta, Córdoba. No, mandamos pa' muchas partes, eso todo se va, se van en buses, los mandamos con transportadores y esa ropita, algún uso le dan. Natalia, ¿cómo hicieron para establecer esa red de apoyo tan grande? Porque mandan ropa pa' todas partes. Y no es que la gente nos quiere mucho, porque es que la gente nos ve siempre en las ferias. Mira, cada que vamos al Monjano Grande, por ejemplo, los clientes nos dicen, no, 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 ¿qué es esta belleza? Espérenme, ¿quién va a estar mañana aquí? Ya le traigo. Y están con unos bolsados de ropa impresionante, ¿no? Nos donan cantidad, la gente se nos une mucho a esta causa, porque es verdad que somos seis mujeres que queremos ayudarle, que somos muy sensibles ante lo que pasa en la sociedad. Y que es verdad que es que la vida y Dios nos ha dado tantas bendiciones que uno tiene que empezarle a devolver la vida, ¿me entiendes? ¿Qué pasa, Natalia, si, por ejemplo, nos está viendo alguien que está bien larguito de la billetera y le ha ido bien en la vida y dice, hombre, yo quiero, pero yo no quiero donar ropa porque toda me encanta, pero voy a donar ropa nueva. O sea, voy a ir a comprar unas camisetas nuevas, unas polo, qué sé yo. Obviamente también sirve ese tipo de donación. Obvio, por favor, que se comuniquen con nosotros, nosotros tenemos una página de Instagram que se llama Roparte o el teléfono de alguna de nosotras. Inclusive tenemos un hogar de ancianitos muy lindo por allá por el Peñol, son 70 ancianitos y son 14 niños en condición de vulnerabilidad. Y allá llegamos siempre con ropa nueva, llegamos con ropa nueva, champús, jabones, o sea, es que nos llaman de muchas partes. Hace poquito les arreglamos la casita a un hogar, por allá en Caldas, en Caldas Manizales, porque la casita, siempre que llovía, los viejitos se electrocutaban. Ay, no me puedo, no me digas eso tan triste. ¿Cómo así? No, sí, la casita estaba en muy malas condiciones, entonces les arreglamos la casa. Les conseguimos un electricista. Nosotros no damos plata, porque no... Eso se presta para malos manejos a veces. Nosotros preferimos más bien contratar el electricista, contactarnos con la ferretería, comprarle todos los implementos, nos van contando, nos van tomando fotos y nos van dando información acerca de cómo va la casita. Entonces... ¿Ya nos electrocutan? No, si vieras. Qué bueno. Les ha ido súper bien. Entonces ves, que verdad que uno tiene mucho por hacer en la vida. Natalia, ¿dónde las podemos encontrar? Las redes sociales, para que todas las personas que quieran apoyarlas les puedan escribir o llamar. Sí, mira, como te digo, estamos en Instagram y buscas arroparte y así estamos en arroparte. También estamos haciendo una página en TikTok, en Facebook todavía no, eso pues los hijos son los que nos ayudan. Son los encargados de las redes sociales. Oíste, Natalia, ¿por qué? ¿Por qué particularmente tú dijiste voy a sacar horas de mis días a ayudar? ¿De dónde te salió? ¿Por qué esto? Vete, cuento. Yo toda la vida trabajé en el sector financiero y fui una esclava del horario, toda la vida. Entonces siempre le dije adiós. Cuando ya yo no esté cumpliendo horario de ocho a siete de la noche todo el día, me voy a dedicar a alguna cosa. Entonces ya cuando yo empecé a trabajar independiente, que fue hace como cinco años, empecé como a buscar, empecé como a buscar, como a preguntarle a las amigas y fue ahí donde llegué al otro grupo. Entonces, cuando estaba en el otro grupo, ya conocí pues todas estas amigas y ya empezamos nosotras como a hacer rancho aparte. Qué bueno, me alegra mucho eso. Bueno, retenemos nuevamente donde te encontramos en Instagram y alguno de los teléfonos para poder que te contacten. Ah, bueno, el teléfono, ¿puedo dar el teléfono mío aquí? Sí. Ah, bueno. Puedo dar mi teléfono. Pero por favor. 318-358-8788. Vení, pero no te vas porque Claudia te quiere preguntar algo. Claro. Claudia, hola, bienvenida. Hola, ¿qué más? ¿Bien o qué? Muy bien, ¿y vos? Yo lo felicito porque primera vez en mucho tiempo que me atrapa un programa durante la tarde. Ay, qué alegría. Porque mientras que terminaba el noticiero siempre apagaba porque veía que no valía la pena ver nada. Ay, qué sincero. Pero ya sabes, de tres a cinco de la tarde tomamos el ángel. Oíste, Claudia, pero vení. Sí, por eso me tienen atrapada, no me he podido soltar. Claudia, pero vení, vos siempre sos así de... De directa. Ay, sí, la verdad. Sí, la verdad. Ay, tan bella. No había nada que valiera la pena. Yo apagaba y me ponía a hacer otras cosas. Tan bella. Esperamos que te guste muchísimo, obviamente, el programa siempre. Y qué rico contar con vos. Tenés una pregunta para nuestra invitada. Sí, han tocado unos temas muy interesantes. Qué bella. De eso se trata. Bueno, ¿y cuál es tu pregunta? Bueno, no, pregunta no, sino que la señora me hizo acordar. Yo tengo 63 años y mi mamá nos enseñó, somos cinco hijos, pero ya murieron los dos mayores. Pero ella desde niña nos enseñó, por ejemplo, a mi hermana y a mí, que fuimos las últimas que nacimos, nos poníamos la ropa de mis dos hermanos mayores. Por ejemplo, las camisetas, las camisas, los suéteres. Entonces, eso es una cosa que viene como en el corazón de ciertas personas como esta señora invitada. Es verdad, es verdad. De verdad que sí. Y me hicieron acordar que recién me pasó el año pasado que una amiga, me dijo que una amiga de ella en Estados Unidos se había hecho el bypass y que iba a vender a buenos precios una ropa nueva que le quedó en muy buenas condiciones. Claro, claro. Por ropa osada, pero que se la puse a casa una vez, le iba a vender. Entonces, le dije, bueno, entonces yo te la voy pagando porque me sirve a mí. Yo nací de ocho libras. Entonces, yo, bueno, por fin va a llegar ropa amplia que me sirva porque a mí no me gusta la ropa pegada al cuerpo. Entonces, llegó a la caja, a la casa de la amiga mía y ella abrió la caja y robó. Tan buena era la ropa que ella me robó lo que me iban a vender a mí. Ay, no puede ser. No, yo pagarlo de a poquito. No, no. ¿Qué tal, ah? Pero ¿sabes qué? Como decían las abuelas, mi Dios no se queda con nada. Sí, ¿cómo le parece que la respuesta de Dios sabe cuál fue? Otra amiga que vivió en esta cuadra hace 40 años y me tenía en diciembre. Claudia, miren lo que le trajo. Una hermana de ella trajo de Estados Unidos, miren lo que le trajo Lila Andrea de Estados Unidos. Y una belleza. Ropa nueva, muy hermosa. ¿Viste? ¿Cómo le parece? Viste, oíste que este chisme está muy bueno. La vida se encarga de compensarlo a uno. Vaya el ropero, nosotras en el ropero puedes comprar ropa. Claudita, gracias. Yo era pensando, Dios, ¿qué me está diciendo? Boba, ¿qué estaba haciendo dependiendo de esta? Mira lo que tenía. Ah, está, boba. Es que boba, boba. Boba licona. Completamente. Mira lo que tenía, ¿por qué estás dependiendo de esta? Mira lo que tenía. Que se quede con lo que quiere esta otra. Bien, fea, que le quedó esa ropa seguramente, ¿cierto? Sí, entonces, mira, me interesa mucho lo de la señora porque obviamente de ella seguramente le doy una ropa que me sirva. Sí. Entonces, yo quiero saber. Con toda seguridad, Claudita. Gracias por llamar, gracias por quererme mucho. Ay, no, pero que yo respite el teléfono, que no lo alcancé. Ya, ya, ya. Ya lo vamos a repetir. Ya te lo van a repetir bien despacito para que lo apuntes a amor. Listo. Y yo te lo pague, está listo. Chao, hermosa. Natalia, tu teléfono y redes sociales también. Bueno, entonces, en Instagram nos puedes buscar como arroparte. Sí. Arroparte, así. En TikTok también me puedes buscar como Natalia María Uribe Restrepo. Así estoy. Natalia, ¿y el teléfono? 318-358-8788. Ahí está, Claudia. Muy bien, Natalia, gracias. 318-358-8788. Hermosa, gracias desde el fondo del corazón. No solo por venir aquí, sino por esa actividad tan hermosa que estás haciendo, ¿verdad? Sí, es hermosa. Y felicitaciones de verdad. Ay, saludos a tus cinco amigas, qué proyecto tan lindo. Total, no de ataque, gracias por la invitación, qué bonito. Muchas, muchas gracias.